El retiro en la oscuridad ha sido la experiencia más intensa que he vivido, más profunda. Es un momento en que todos los momentos del día son para ti. Cuando entré, entré con un poco de miedo porque no sabía cómo iba a ser para mí la experiencia. Sin embargo, vivir la oscuridad fue del minuto uno, del segundo uno, de una sensación de placer y de felicidad. Para mí ha sido la experiencia que me ha permitido reconocer de verdad algo que yo siempre estoy diciendo, que es esto de caminar en conciencia. Tus ojos descansan y conoces a las personas con otros sentidos. Te relacionas con el espacio de una manera completamente diferente. Y la oscuridad te invita a tener una transparencia que no está cuando están los ojos físicos, cuando está la luz. Con respecto a la experiencia de los sueños lúcidos, lo maravilloso de estar en el retiro de la oscuridad, en la oscuridad, es que tienes todo el tiempo para aprovechar en experimentar y profundizar lo que el sueño te está entregando. Hay muchos mensajes en la oscuridad te da la oportunidad de mirarlos, de procesarlos, de darlos vuelta, de mirar otra perspectiva y vas trabajando cada uno de esos aspectos y te va proporcionando un espacio de trabajo personal tremendamente rico, tremendamente profundo y productivo. Creo que me voy con nuevos desafíos con respecto a los viajes astrales, antes de esto no me llamaban la atención, recibí mucho en ellos y siento que hay mucho más por recibir, entonces para mí es un impulso a seguir explorando. Esta experiencia es una experiencia que te permite entrar de verdad y sinceramente en el proceso personal, en primera instancia, para mí ese objetivo del taller ha sido fundamental. Y darte ese paréntesis en la oscuridad, yo me sentí como dentro de un útero y me sentí como quizás uno está cuando desencarna y revisa su vida y empieza a revisar los procesos, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal o lo que tienes que cambiar o qué quieres para adelante. Y sentí que al momento de salir y encontrarte nuevamente con la luz es un nacer y nacer a una vida en donde hiciste una revisión consciente y tienes además memoria para poder manifestar esos compromisos y esas decisiones, entonces es maravilloso. Gracias. Gracias.